¿Por qué no debes usar tarjetas de débito? En el vídeo de hoy te voy a dar 5 razones por las que usar una tarjeta de débito puede que sea una mala idea. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte con tus finanzas personales para que puedas ahorrar e invertir más dinero cada mes. Por lo que si estás interesado en ver más vídeos de este estilo considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Psst, tú, sí, sí, tú, a que las tarjetas de débito es lo mejor que hay, ¿verdad? Es más, ¿para qué vas a querer usar crédito si con el débito no tienes posibilidad de gastar más de lo que tienes ni te van a cobrar intereses por la demora en tus pagos? Y si tú también eres de los que piensa esto sobre las tarjetas de débito entonces sólo te sabes la parte bonita de la historia y puede que no seas consciente de todos los riesgos y problemas de seguridad o fraude a los que te enfrentas además de todas las oportunidades que te vas a estar perdiendo por no usar una tarjeta de crédito. El vídeo de hoy lo vamos a dividir en dos partes en la primera de ellas te voy a dar cinco razones por las que pienso que no deberías usar una tarjeta de débito y en la segunda voy a hablar sobre mi experiencia personal y un problema en particular que tuve hace aproximadamente unos ocho meses y por qué desde entonces no uso para nada mis tarjetas de débito por lo que te recomiendo que te quedes conmigo hasta el final para que puedas aprender de mis errores y sepas cómo tienes que actuar para que no te pase lo mismo que me pasó a mí. Pues bien la primera gran desventaja es que las tarjetas de débito no aparecen en tu historial crediticio ni tampoco van a afectar a tu puntuación por lo que si las usas no vas a estar construyendo tu crédito piensa que una tarjeta de débito se parece mucho al efectivo ya que las transacciones son instantáneas por lo que al realizar cualquier tipo de pago tu dinero va a salir automáticamente de la cuenta bancaria y es que para poder construir crédito vamos a necesitar usar dinero prestado el cual se obtiene de una tarjeta de crédito y no de débito por eso piensa que si tú eres también uno de esos que usan la tarjeta de débito para pagar todo tipo de facturas como puede ser la letra del coche el alquiler hipoteca teléfono no vas a estar acumulando ni mejorando tu puntuación de crédito de hecho lo único positivo que podría decir es que no estás acumulando ningún tipo de deuda y si por alguna razón no tienes la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito mi consejo y como empecé yo personalmente a construir mi crédito cuando llegué a canadá es a través de un secure credit card o lo que es lo mismo una tarjeta de crédito asegurada y si no sabes en qué consiste este tipo de tarjeta no te preocupes te lo voy a explicar brevemente una tarjeta de crédito asegurada es aquella que tiene un valor o límite digamos de una cantidad x de dólares que el banco retiene de tu dinero de antemano como fianza por ejemplo abres una cuenta de ahorro en el banco y depositas 500 dólares y el banco te los va a retener como garantía y a cambio te dan una tarjeta de crédito con un límite de 500 dólares y en el momento que ya puedas acceder a una tarjeta de crédito de las normales y corrientes vas a poder cancelar esta tarjeta y liberarían tu dinero la segunda razón por la que pienso que no deberías usar las tarjetas de débito son por todas las retenciones que hacen a la hora de alquilar un coche o hacer el check-in en un hotel por ejemplo ya que piensa que todas estas empresas de alguna u otra manera tienen que saber que eres capaz de cubrir una cantidad superior al precio de la reserva por ejemplo en el caso de los hoteles cuando reservas varias noches el hotel se va a preocupar de antemano de que tienes el suficiente dinero retenido para cubrir tu estadía y además probablemente un depósito adicional en el caso de que haya cualquier tipo de daño y este dinero va a quedar retenido en tu cuenta y aunque puedas verlo ahí no vas a poder usarlo para pagar absolutamente nada y esto podría llegar a ser un problema ya que dependiendo de cuánto dinero te hayan retenido en la cuenta conectada a tu tarjeta de débito es posible que no vayas a tener el suficiente dinero disponible para seguir disfrutando de tu viaje de hecho es que esto me pasó a mí personalmente la primera vez que viajé a nueva york donde me retuvieron el 100% de la estadía al hacer el check-in más un extra de unos 500 dólares aproximadamente y por si no fuera poco en el momento de dejar el hotel hicieron un nuevo cargo con la cantidad exacta y desbloquearon la retención y adivina que el dinero retenido tardó aproximadamente entre 5 y 7 días laborables en estar disponible de nuevo en mi cuenta pues lo mismo aplica también al tema del alquiler de coches y aunque tengo que puntualizar que sí que es cierto que hay muchas compañías de alquiler que no aceptan una tarjeta de débito como garantía dependiendo el país la ciudad o la compañía con la que vayas a alquilar es probable que si lo hagan y si este es el caso al igual que nos pasaba también con los hoteles las empresas de alquiler de coches retienen el suficiente dinero para cubrir todo el alquiler la gasolina y un depósito extra para poder asegurar cualquier tipo de daño en el vehículo la tercera razón por la que no debes usar tarjetas de débito es que no tienen ningún tipo de seguro como por ejemplo a la hora de viajar por lo que por ejemplo si pierden tu equipaje cancelan o retrasan tu vuelo y la reserva la hiciste con una tarjeta de débito cualquier tipo de gasto o contratiempo va a tener que salir de tus bolsillos sin embargo si en lugar de usar una tarjeta de débito usaste una tarjeta de crédito estas normalmente vienen con un seguro de protección de viaje por lo que lo más probable es que este tipo de gastos imprevistos vayan a estar cubiertos otra razón más es que también dependiendo de la tarjeta de crédito podrías tener ventajas a la hora de alquilar un coche y no tener por ejemplo que pagar un extra en el seguro del vehículo o por ejemplo otra ventaja que totalmente desconocida hasta hace unos meses es que una de mis tarjetas de crédito tiene un seguro en el caso de desempleo y aunque no es una cantidad muy grande es verdad que es una ayuda más extra que te pueden llegar a ofrecer y que no vas a tener con una tarjeta de débito otra razón más por la que no debes usar las tarjetas de débito es que no vas a poder acumular puntos millas a bios ya que las tarjetas de débito no sirven por lo general para acumular ningún tipo de recompensas pero por qué pues la respuesta es muy fácil ya que las tarjetas de débito no ayudan a los bancos a ganar tanto dinero como con las tarjetas de crédito y todo esto tiene una explicación y es que en el año 2010 se limitó la cantidad que los bancos podían cobrar por tarifas de intercambio de transacciones con las tarjetas de débito mientras que por el contrario las tarjetas de crédito tienen una amplia gama de tarifas y estas tarifas aparte son la razón por la cual los bancos ofrecen distintos tipos de incentivos para que usen sus tarjetas la última razón y la más importante por la que pienso que no deberías usar tarjetas de débito es el tema de la seguridad y el fraude y aunque a simple vista una tarjeta de débito una tarjeta de crédito puedan verse como dos trozos de plástico que son prácticamente iguales la ley las ve de una manera completamente distinta a la hora de evaluar la responsabilidad si un ladrón usa una de ellas para hacer gastos fraudulentos y la gran diferencia se halla en la responsabilidad que pueda recaer sobre ti ya que por ejemplo las tarjetas de crédito se rigen por una ley la cual limita tu responsabilidad por compras no autorizadas hasta un máximo de 50 dólares por lo que si alguien te roba la tarjeta o tus datos y hace un montón de compras como mucho tú serías sólo responsable de pagar un máximo de 50 dólares sin embargo las tarjetas de débito se encuentran reguladas bajo una ley completamente distinta y en el caso de fraude es otra historia ya que podría ser el responsable no sólo de una cantidad mayor y eso siempre y cuando que lo notifiques dentro de un periodo corto de tiempo sino que pasado ese periodo podrías llegar a perder toda la cantidad que te han robado y como no quiero que te encuentres en esta situación y te dupliquen la banda o lean la información de tu tarjeta te recomiendo que en la medida de lo posible evites utilizarla en estos lugares lo primero serían los cajeros automáticos que no son oficiales como todos aquellos que te encuentras dentro de los convenience stores o las tiendas de barrio por lo que te recomiendo que sólo la uses en los cajeros que sean oficiales y a ser posible que también estén vigilados con una cámara de seguridad otro sitio que también considero que es peligroso es utilizarlo en los surtidores de gasolinera que son de prepago ya que no al no estar muy vigilados esto lo convierten en un lugar privilegiado para todos los estafadores también deberías tener cuidado a la hora de utilizarla en los pagos online y aunque hoy en día todas las plataformas sean de confianza no hay nada que sea 100% seguro frente a ataques y que puedan robar tu información y por último también al menos en toronto hubo un problema a la hora de pagar con tarjeta en los taxis ya que duplicaban también las bandas y bueno puede que ahora mismo estés pensando a estas cosas no pasan son leyendas urbanas y esto no me va a pasar a mí pues de hecho yo pensaba exactamente lo mismo hasta hace unos meses cuando fui víctima de fraude y falsificación de identidad y es que unos estafadores usando unas tpvs falsas según la policía robaron la información de mis tarjetas de débito y crédito y para que veas la diferencia entre ambas tarjetas con la tarjeta de crédito sólo pudieron hacer un par de compras pequeñas por internet hasta que visa la bloqueó por actividad fraudulenta sin embargo con la tarjeta de débito es con la que se dieron todo el festín ya que hicieron numerosas transacciones con mi cuenta corriente y además vaciaron mi cuenta de ahorros que estaba asociada con la tarjeta de débito en fin y como puedes ver en la carta de resolución donde finalmente el banco me identifica como la víctima me robaron más de 11 mil dólares y gracias a dios que no tenía más dinero en este banco en particular porque si no me lo hubieran sacado todo además pienso personalmente que todo este tipo de ataques son premeditados porque parecía que lo tuvieran todo perfectamente estudiado puesto que en mi caso consiguieron hacer todas las compras y retirar todo el dinero en menos de cinco horas y no fue hasta la última transacción que hicieron que saltaron las alarmas y detectaron la actividad como fraudulenta y te puedes imaginar mi cara cuando recibo de repente un mensaje un viernes por la noche tomando algo en el bar con los amigos y me dice que mi tarjeta de débito ha sido bloqueada por actividad fraudulenta y nada entonces cojo mi teléfono abro la aplicación del móvil donde tengo mis cuentas y veo que mi cuenta corriente está con millones de cargos desconocidos y casi a cero y mi cuenta de ahorros completamente vacía la verdad es que es una sensación difícil de explicar y espero que nunca os veáis en esa situación y una vez que te he dicho todo esto puede que te estés preguntando ya pero también te robaron la información de la tarjeta de crédito entonces por qué dices que el débito es menos seguro porque la tarjeta de débito es menos segura pues bien esta es la explicación las tarjetas de crédito ofrecen una mayor protección y garantía contra el fraude ya que lo primero en mi caso pisa lo detectó al momento que se trataba de una actividad fraudulenta y bloquearon la tarjeta y lo segundo es que no tardaron ni nada una semana en devolverme el dinero que habían usado y sólo con hacer una llamada sin embargo con la tarjeta de débito fue un problema muchísimo mayor ya que lo primero de todo tuvieron acceso a todo el dinero que tenía disponible incluidos mis ahorros y lo segundo es que como tuvo que intervenir la policía tuve que esperar a que terminase toda la investigación y el proceso que duró más de un mes para poder acceder a mis cuentas y además es que en un principio ni siquiera me iban a devolver mi dinero porque la persona que había utilizado en mis tarjetas mi tarjeta de débito para sacar dinero los cajeros y hacer compras lo había hecho utilizando el número de pin correcto bueno esto es más o menos lo que me pasó así contado por encima pero la historia es un poco más larga de contar ya que además de todo esto me suplantaron la identidad afectando a mi puntuación de crédito y una lista más de estafas que hicieron a mi nombre así que si os parece un tema interesante y queréis que haga otro vídeo hablando de todo esto en detalle y de todos los pasos que tuve que seguir para poder tanto recuperar mi dinero como restaurar mi crédito escribirme en los comentarios y ya finalmente para resumir todo esto que te contado no es ni mucho menos para asustarte o darte pena sólo que creo que es muy importante que seas consciente de que estas cosas pasan y pasan mucho más a menudo de lo que pensamos y por último la única razón por la que pienso que debería sacar tu tarjeta de débito de la cartera es para evitar deudas ya que si no sabes controlar lo que gastas podría ser incluso peor el remedio que la enfermedad pues esto es todo por hoy si aún sigues aquí conmigo muchas gracias por haberme acompañado hasta el final y espero que hayas entendido un poco más sobre todas las desventajas y sobre todo los riesgos de usar una tarjeta de débito pero si aún así tienes cualquier otro tipo de pregunta o sugerencia para nuevos vídeos escríbeme como siempre en los comentarios recuerda también como siempre apretar el botón me gusta suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho muchas gracias otra vez nos vemos en el siguiente vídeo SAFE TO INVEST AND HAVE HEALTHY POCKETS